José nos pregunta acerca de los parámetros del variador de frecuencia, pues debo decirle que cada variador de frecuencia tiene su determinado número de parámetros, pero oscilan entre 150 parámetros más o menos los variadores, aquí vamos a enunciar los principales parámetros que necesitamos para iniciar, para darle arranque a un motor, debo también aclarar que es importantísimo que tengamos el manual a la mano, el manual de instalación y el manual de funcionamiento del variador que vamos a instalar, vamos a iniciar con el primer parámetro que es tensión nominal del motor, este parámetro se encuentra en la placa de características, 220, 440, 660 voltios, dependiendo, corriente del motor en amperios, también se encuentra en la placa de características, tomamos ese dato y lo colocamos en el parámetro correspondiente, cada variador tiene parámetros que los llama de diferente forma, N0 o P1, dependen, por eso es importante el manual, frecuencia nominal del motor pueden ser 50 o 60 hertz, dependiendo el país donde estemos, viene en la placa de características, pero esta frecuencia es la de la red, la que vamos a tener, 50 o 60 hertz, le colocamos allá ese valor, velocidad del motor en revoluciones por minuto, también está en la placa de características, potencia en kilovatios, también se encuentra en la placa de características este valor que lo vamos a colocar, si vienen en caballos y el variador nos pide kilovatios, tenemos que hacer la conversión, un caballo de potencia equivale a 746 vatios, modo de funcionamiento, lo que hablábamos en el video, cómo vamos a trabajar el variador, desde el operador digital, desde sus entradas digitales, por comunicación, entrada analógica o por un potenciómetro externo, vamos a darle en los comandos, sentido de giro, cuál es el sentido de giro que vamos a tener para el motor, o vamos a tener los dos sentidos de giro, dependiendo la aplicación, muchos de estos dependen de la aplicación, frecuencia mínima y máxima, normalmente le dejamos como mínima cero, y frecuencia máxima lo llevamos a la frecuencia que le habíamos colocado acá, pero a veces hay aplicaciones donde nosotros necesitamos ponerle frecuencia máxima, por ejemplo 70 hertz, 80 de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a eso colocamos estos valores, aceleración y desaceleración, la aceleración es la curva, cuando yo le doy start, esto viene en tiempo, en segundos, normalmente es entre cero y diez segundos, si le coloco siete segundos, él coge los siete segundos, divide entre la frecuencia cero y la máxima, entonces voy a utilizar esos siete segundos para acelerar el motor, va a tener un arranque muy suave, entre más tiempo, pues más suave va a ser el arranque del motor, y esa aceleración, la parada, cuando yo le doy la orden de parada, va a durar, por ejemplo, cinco segundos, bajando la velocidad, para no quedar en rueda libre, estos valores son independientes, en la mayoría de variadores son independientes, yo puedo colocar aceleración de cinco segundos, o tres segundos, porque necesito que arranque rápido, y esa aceleración, necesito parar, puedo colocarle siete, son independientes, por ejemplo, en las bandas transportadoras, llevamos botellas, entonces no puede arrancar con su máximo torque, velocidad, sino que es bueno que tenga una aceleración, a la hora de parar, también que baje lentamente la velocidad, para cuestiones del proceso y del material, frecuencia de referencia, es la frecuencia a la cual le vamos a estandarizar, cuando le demos estar, esta es la frecuencia a la cual debe llegar, 40 hertz, por ejemplo, y de ahí ya podemos empezar a variar, y el último que es opcional es el frenado, tipo de frenado por inyección de corriente directa, el frenado por inyección de corriente directa, tiene normalmente dos parámetros también, que podemos aplicarle, el tiempo que vamos a durar aplicando la corriente directa, que no debe ser mucho por conveniencia del motor, y el porcentaje de corriente que le vamos a aplicar, este frenado consiste en aplicar corriente directa al motor, después de que le damos el stop, la parada, le aplicamos un instante corriente directa para hacer un frenado, depende la aplicación, hay aplicaciones donde nosotros realmente requerimos un frenado mecánico, debido a la inercia que tiene la masa que está moviendo, si, la máquina, y ahí requerimos un frenado mecánico, y adicional, si es necesario el frenado eléctrico, o uno de los dos, o una combinación de frenados, estos son los parámetros que les quería comunicar, les quería compartir, si usted conoce alguno, importante que se me haya escapado aquí, entonces me lo dejan los comentarios, todos lo leemos, y aprendemos un poquito más de los variadores, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!